El Partido Popular está siempre, siempre y siempre en contra de los señalamientos y de los cordones sanitarios a partidos políticos. Creemos que es una herramienta absolutamente deleznable que muchas veces utiliza la izquierda, esa superioridad modal con la que quiere echar del mapa al adversario político. Y por esto desde el Partido Popular no podemos estar más en contra de que se señalen a políticos, de que se hagan cordones sanitarios en los que muchas veces hemos sido nosotros las propias víctimas, los que los hemos sufrido, que es una forma desde luego totalitaria de intentar echar del mapa y que estas reglas del juego no son las del Partido Popular. Vox en diciembre de 2020 hizo una moción para declarar persona non grata al presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. A Paco Núñez. Hay que ser al menos coherente en esta vida y no insultar y bramar cuando le pasa a uno y luego hacer lo que le venga en gana en otras circunstancias. Gracias. 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 Gracias.